Saludos amigos de Youtube. Aquí profesor Roberto, el día de hoy les daré un pequeño tutorial, por si como yo se saltaron la parte donde nos enseñan a usar el modo Drone Enforza Horizon 5. Con este modo es muy fácil encontrar autos abandonados, a la vez que podemos disfrutar los paisajes que tanto detalle tienen. De antemano, ofrezco una disculpa por la calidad del video, pues si de por si correr este título en mi Ryzen 3 3200G es un milagro, al grabar debo bajar bastante la calidad. Realmente es muy fácil activarlo, y nos puede servir mucho para encontrar autos abandonados. Lo único que tenemos que hacer, es pausar el juego, e ir a la pestaña que dice, Centro Creativo. El modo Drone se encuentra en la parte inferior derecha. No importa como manejemos, porque el Drone no recibe daño, y los únicos botones que necesitamos es la dirección y el gatillo derecho para subir un poco el Drone o el izquierdo para bajarlo, además que podemos cambiar la radio como lo hacemos normalmente. Los autos abandonados se encuentran en graneros blancos de puerta amarilla, como puedes ver con este modo es muy fácil ubicarlos. Una vez que lo encontramos, desaparece la zona de búsqueda morada, y aparece un icono con la ubicación exacta del vehículo. Ya solo nos queda ir por el auto abandonado. Déjame adivinar, ¿lo encontraste? Ah, sí. BMW. Demasiado antiguo para estar hecho en México. Deberíamos llevarlo al taller para verlo mejor. Después de un rato, nuestra amiga mecánica reparará el auto, y automáticamente se agregará el auto restaurado a nuestra colección. Te llamo pronto. Muy bien. BMW. Veamos que tenemos aquí. Déjame adivinar, ¿lo encontraste? Aquí ocurrió un pequeño bug, porque un auto de regalo apareció, justo en este punto, así que genial, premio doble. Eso es todo por hoy amigos, si te gustó el video o quieres ver más videos, así dale like y suscríbete. Hasta la próxima. ¿ Señoras gracias a ustedes? Tenemos un nuevo decrecimiento. ¿Por qué? Mira clic, mira. Tienen democr knowledge. Gracias.